Hola a todos, ¿cómo están? Soy Rodrigo Torres, soy el director de ValorAnalytic y me acompaña Sandra Inestrosa, la directora general de HP Colombia. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Encantada de estar aquí esta mañana. Otra más de las mujeres protagonistas en este video podcast de ValorAnalytic, el lado B, el lado Valora de los negocios, el lado Valora de los líderes, porque hoy tenemos, como ustedes saben, siempre invitados de primer nivel y además para que hablemos de cosas de las que nunca hablamos. Vamos a hablar de quién eres tú, dónde naciste, vamos a hablar de tu juntanza étnica, vamos a hablar de un montón de cosas que tenemos para contarles hoy y por supuesto no olvidar recordarles que estamos grabando este video podcast en el edificio Atrio, Las Torres de Atrio del Centro Internacional de Bogotá, un edificio que es administrado por Pay Asset Management, que es el patrocinado de este podcast y que si ustedes quieren ser dueños de un pedacito de este edificio y todos los otros activos que tiene el Pay, pueden ir a la Bolsa Valores de Colombia y comprarse un título que vale menos de 100 mil pesitos. Y tienen rentabilidades aseguradas con este proyecto, se los recomiendo para que vayan y lo averigüen. Sandra, bueno, arranquemos. Arranquemos, Rodrigo. ¿Quién eres tú, por favor? Bueno, ¿quién es Sandra Inestrosa? Sandra Inestrosa es una mujer afrocolombiana, eso es importante. De un origen con una familia muy orientada a tener unos valores fuertes, arraigados en la responsabilidad, en el progreso, en ser generosos, en ayudarnos mutuamente. Entonces, digamos, con una muy fuerte relación familiar, una muy fuerte relación de amigos, una persona que se inspira día a día a trabajar fuertemente, que me encanta mi país, que decidí quedarme en mi país para trabajar por él. Y bueno, encantada de trabajar y de todos los días levantarme con una idea nueva, con un entusiasmo nuevo para desarrollar cosas. Qué bueno. Nací en Quibdó. Yo soy chocuana, sí, de Quibdó. Mi familia es de Quibdó. Nos vinimos hace muchos años buscando mis padres progreso precisamente para la familia. ¿Salieron de allá directamente para Bogotá? Salieron de allá directamente para Bogotá. Mi mamá, que es una mujer con un empuje increíble, tomó la decisión y arrancó con todos. Y sí, sí, nos vinimos para Bogotá a buscar las mejores oportunidades para ellos y para nosotros, sin duda. Yo he tenido, te contaba fuera de cámaras desde que arrancáramos, que he tenido la oportunidad de viajar mucho por Colombia, pero todavía no conozco Quibdó. Cuéntame cómo es Quibdó. Descríbemelo, hazme una imagen mental. Mira, lo que yo puedo sentir cuando hablo de Quibdó es solamente calidez. Es un pueblo alegre, es un pueblo que en medio de las múltiples dificultades tiene una alegría constante, la gente es amable, es feliz, busca día a día cómo superar precisamente esas dificultades y trabaja duro para ello, pero también disfruta la vida, la familia es importante. Entonces, eso para mí es fantástico y es un lugar donde me siento en paz. Yo lo relaciono con la tranquilidad de la Paz, acabo de estar este fin de semana, porque están en las fiestas de San Pacho, que es la fiesta de la población. Ya te iba a preguntar por eso. Mi primera relación cuando yo escucho hablar de Quibdó, lo primero que pienso es el festival. El festival. El festival es una fiesta religiosa, pero pues también es una fiesta pagana de alguna manera y durante 15 días se celebra barrio por barrio, de los principales barrios de la ciudad. Muchas celebran, reciben a los amigos, hay un desfile a través de la ciudad donde la gente se disfraza, es borde alegría, música, es disfrutar y celebrar la vida. Yo creo que son 15 días de disfrutar y celebrar la vida, pero es maravilloso. ¿15 días? Son 15 días. Eso sí está difícil, yo sé que es difícil, pero son 15 días, ya hemos aprendido a convivir entre eso y el trabajo, en la mañana trabajas, en la tarde vas al festival y al otro día estás ahí, atiendes a los amigos en tu casa, cada día es un barrio distinto, con diferentes temáticas. Hay una carroza que atraviesa toda la ciudad y básicamente la construye el barrio denunciando alguna situación social en general, pero también están los grupos de amigos que se disfrazan y entonces es un desborde de colores, de, bueno, toda la creatividad en este festival, se muestra toda la creatividad del pueblo. ¿Cuántos años tenías cuando te viniste a Bogotá? Yo estaba muy chiquita, no tenía ni dos años, estaba muy chiquita. Ah, bueno, entonces no sentiste tan fuerte el cambio. No, yo no sentí, no, para mí no hubo una, para mí no hubo una transición, yo estaba muy pequeña, realmente yo crecí en Bogotá, a quien le agradezco todo lo que soy, porque la verdad nosotros crecimos aquí y vivimos aquí, pero siempre con un muy fuerte arraigio, nosotros siempre vamos todos los años, yo voy aquí dos, tres, cuatro veces en el año, a ver a mi familia y a estar un poquito, ¿no?, con los míos. Sí, defender a Bogotá, a mí eso me encanta porque yo soy bogotano y yo defiendo a Bogotá contra todo lo que se diga malo, porque al final todas las ciudades tienen alguna cosa para mejorar, ¿no?, pero esta es la ciudad de todos. Y aquí estamos y aquí vivimos y esta ciudad nos ofrece oportunidades, nos da la facilidad de trabajar, de vivir, de disfrutar, entonces, ¿cómo no agradecer también lo que la ciudad tiene para ofrecer? Bueno, te voy a coger fuera de vacío, que a mí me gusta hacer preguntas sin preparación. Ok, está bien. Que, ¿para qué no has sido buena tú en la vida? Y yo te voy a dar un ejemplo para que lo vayas pensando, yo he sido malísimo toda la vida para madrugar, pero malísimo, malísimo, a mí nada me funciona para madrugar. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que el 99% de mis trabajos han sido de madrugar. Yo trabajé en radio, mi primer trabajo fue en radio, tenía que estar a las 5 de la mañana en la emisora, a mí ya en qué horas me tenía que levantar. Y de resto toda la vida ha sido así, ahora que soy directora, arrancamos a las 6, yo a las 6 ya tengo que estar listo. No, ustedes no se imaginan lo que es eso para mí, yo he sido muy malo, muy malo, sí. Es trágico. No, mira, ¿sabes qué? Yo, hay algo que yo no he podido hacer nunca en mi vida y es hacer cosas con las manos. Estas cosas de crear, artesanías, la decoración, las cosas, hacer cosas bonitas. Mira, eso para mí es una tragedia, yo hago el árbol de navidad, eso queda horrible, espantoso. Señor, tráiganme un domicilio, por favor. Tráiganme un domicilio de árbol de navidad porque yo soy fatal para esos temas. Y de chiquita me pasaban cosas muy simpáticas porque en el colegio cuando te ponían a hacer una cartelera, bueno, eso ya no se usa, pero en el pasado, nosotros hacíamos carteleras para hacer las exposiciones y todo. Mis amigos me daban una hojita para que yo pintara aparte. Sí, mejor no pintes en la cartelera, pinta aquí, aquí pon tu idea, en una hojita aparte. Fatal, fatal, fatal para ese tema. Yo lo sabía otra vez, así que por ese lado yo disfruto el arte, pero pues ya sabemos que no tenemos una facilidad. Sí, no, yo también ya di por superado que nunca voy a ser bueno para madrugada jamás. Yo, por ejemplo, he tenido mucho, aquí en el capítulo, y ojalá puedan ver los capítulos anteriores de este video podcast, la mayoría, la gran mayoría de los grandes ejecutivos que están aquí, se levantan a las 4 de la mañana, trotan, van al gimnasio, y a las 6 de la mañana están listos. Yo digo, Dios mío, yo apenas estoy empezando a vivir, como a medio a entender el mundo a las 6 de la mañana. Yo digo, ¿cómo hacen? A las 4 de la mañana al gimnasio, Dios. Sí, sí, sí. Bueno, eso ya se temo. Bueno, vamos a irnos un poquito para adelante. Tu cargo es el cargo más importante de una multinacional relevante en el mundo de la tecnología. ¿Cómo es esa historia? Cuéntame un poquito. Bueno, yo he trabajado en la HP durante 28 años, hice toda mi carrera ahí. Tuve la oportunidad de trabajar en diferentes roles, de desarrollarme en diferentes roles, y eso me dio la posibilidad de como reducir la organización en diferentes dimensiones. En el área financiera, en el área técnica, los diferentes tipos de negocio, porque la compañía es una compañía que tiene, pues, atención a diferentes tipos de usuarios, diferentes tipos de soluciones en el mercado, y estar en ese constante movimiento y tener estos roles me dio la posibilidad de tener una visión muy amplia de la organización y tener, digamos, a través del tiempo ir acumulando esa experiencia sobre cómo se deben enfrentar los diferentes negocios, cómo funciona la compañía, cuáles son los objetivos, la relación con la corporación, y yo creo que eso fue una ventaja competitiva bien importante en el momento en que se abre la posición en Colombia, porque mi jefe es promovido, y voy por la posición, entonces... ¿Entraste como practicante o con cuál fue el inicio? Yo entré, bueno, aquí donde ven, soy una criatura, yo entré como... Yo pensé lo mismo, yo dije, pero 28 años, ya había trabajado, no voy a contar más porque hacen cuentas, pero no, yo ya había trabajado antes en otra compañía multinacional, de ahí fui llamada por un headhunter que me invitó a participar en un proceso en HP, y desde que entré me enamoré. HP es una compañía con la que yo comparto todos los valores, y eso es lo que me entusiasma a mí de estar ahí todos los días, de trabajar fuerte y comprometerme, porque realmente puedo desarrollar lo que yo soy, lo que quiero ser dentro de la organización, y están dadas las oportunidades para eso. Cuando tú dices que te identificas con los valores de HP en Colombia, ¿cuáles son esos valores? Cuando uno dice, yo entro porque acá me gusta esto y esto y esto. Mira, lo principal es el respeto, el respeto por el individuo, la apertura a escucharnos a todos, la posibilidad realmente de vivir un proceso de diversidad, de inclusión, pero también de equidad. Todos tenemos la oportunidad de desarrollar nuestras posibilidades dentro de la compañía, y es culturalmente abierto, es culturalmente abierta a escuchar, es una compañía, por ejemplo, nosotros no tenemos oficinas, es un espacio abierto, ninguno, ni siquiera los gerentes, y la idea de eso es que tú puedas acercarte a todas las personas de la organización y tener conversaciones abiertas, eso nos permite tener una cultura en la que nos apoyamos, en la que trabajamos en conjunto, en la que obviamente hay una disciplina empresarial, pero que nos permite convivir y disfrutar, el estar juntos y el estar trabajando todos por un objetivo común. Bueno, ¿soltera, casada, hijos, no hijos? Casada, muy recientemente, estoy recién casada. ¿Cuánto? Seis meses, ocho meses ya, nueve meses, sí, estoy recién casadita. Ah, no, luna de miel toda vida. Estoy de luna de miel, eso es una maravillada. Y yo pensé que yo estaba en luna de miel porque me casé hace cinco años. Yo estoy casadita recién, pero no, la verdad es una historia un poco diferente porque yo tenía una hermana, mi hermana murió y sus dos hijos quedaron chiquitos, entonces yo tomé la responsabilidad de tomarlos y de criarlos en conjunto con mis papás. Entonces, como que mucho de mi vida me enfoqué en trabajar, en estar con los niños, en dedicarles a ellos y trabajar y sacarlos adelante. Ya hoy son unos adultos, entonces yo me dediqué a vivir mi vida y a disfrutar todas las cosas que de pronto no tuve la oportunidad en ese momento, pero bueno, no puedo decir que he sido más feliz. Bueno, la vida se puso en el camino de dos hijos para que aprendieras esa lección temprana. Exactamente, y era la oportunidad de hacerlo y la tomé y fue fantástico, son dos seres humanos maravillosos, maravillosos. Oye, qué gran historia porque además yo me imagino lo que debe ser enfrentarse a eso sin estar preparado, ¿no? Sí, y con un poquito cambio de plan. Yo tenía el plan de retirarme a los 50, no trabajar más y dedicarme a vivir la vida. No, hay que pagar la universidad. No, pero te faltan muchos años. Sí, sí, hagamos cuentas, pero ahora hay que trabajar, hay que sacarlos adelante, hay que pagar las universidades, hay que pagar las especializaciones. Claro, claro. Entonces todavía tenemos un compromiso con ese tema, pero no, la verdad ha sido maravilloso ese viaje. El convertirme en mamá fue súbito, fue inesperado, pero ha sido maravilloso. Eso yo creo que a mí me pasó más o menos parecido. Yo no quería tener hijos, siempre dije no quiero y no quiero y no quiero y no quiero. Y mira, yo ya estoy grandecito, yo ya tengo 45. Yo estoy grandecito y resulta que mis hijas llegaron cuando yo ya estaba muy grande. Y yo creo que es una de las recompensas más lindas que he tenido, haber aprendido muchas cosas en el pasado para ahora estarlas aplicando a lo que hablamos también fuera de cámaras. El ejemplo, yo lo he dicho en todos los capítulos, el ejemplo que uno le puede dar a la familia. Y la empatía por los demás, la empatía absoluta por los demás. Y quiero aprovechar que empiezo a hablar de empatía y del ejemplo para preguntarte qué tanto no sentiste tú algo de no inclusión en el trabajo, en la universidad, en la vida en general. Mira, yo creo que siempre han habido espacios en donde tú sientes el racismo en este país. Eso es una realidad. Somos una sociedad todavía muy racista, tratando de despegarnos de ese tema. Y recientemente trabajando en ello fuertemente, pero aún tenemos mucha inequidad, mucha desigualdad y mucho racismo y, digamos, algunos sesgos culturales que están muy arraigados en la sociedad. Y que estamos trabajando a través de la educación para tratar de removerlo, mostrándole a la sociedad de Colombia que hay personas afrocolombianas que contribuyen, que trabajan día a día para construir este país, que ha hecho parte de la historia de este país. Como afrodescendientes. Entonces, digamos que yo veo ese lado de buscar cómo encontrar nuestro espacio en la sociedad y ser reconocidos por las cosas buenas que hacemos todos los días por este país y tratar de trabajar en la educación para remover esos sesgos, porque no se justifica a estas alturas de la vida. En todo el mundo hay situaciones, pero realmente el racismo duele. Y a pesar de que yo no he tenido situaciones en que haya enfrentado, porque DILAC, con la tan buena aventura de estar en HP, que es una compañía en la que la diversidad y la inclusión es un valor realmente arraigado, yo dentro de la organización nunca jamás sentí ningún tipo de discriminación, ni como mujer, ni como afrodescendiente, pero fuera del espacio. No te hubieras quedado 28 años, ¿no? No me hubiese quedado 28 años, ese es uno de los valores importantes, todos tienen la oportunidad de tener su voz. Hay que hacer sacrificios, sí, claro, hay que trabajar duro, por supuesto, pero está el espacio, es un espacio seguro para desarrollarse. Qué bueno. Hagamos una mini pausa activa para recordarles a los que apenas se están conectando que estoy con Sandra Nistrot, a la directora general de HP Colombia, en este video podcast de Valor Analytics que estamos grabando en las Torres de Atria en el Centro Internacional de Bogotá, en un video podcast patrocinado por Pay Asset Management, que es el principal fondo inmobiliario de Colombia que está en la Bolsa de Valores de Colombia y que ustedes pueden ser dueños de un pedacito de este gran edificio y de otros más y ganarse esa rentabilidad. Les dejo siempre la duda para que vayan y averigüen más. Tenemos en Valor Analytics mucha información sobre el Pay y ahí pueden saber mucho más. Sandra, yo he tenido aquí invitados, por ejemplo, y tuve un colega tuyo, Patricio Espinoza de IBM, y hablamos mucho de la historia de IBM, un poquito de cómo ha sido esa transformación. HP también ha tenido mucha transformación. Yo tengo una anécdota. Mi primer computador, el primero que yo compré con mi sueldo, con mi plática, fue un HP. Tengo un recuerdo porque lo quise mucho, esa cosa que uno sabe que lo logró con su trabajo. ¿Cómo ha evolucionado la empresa? Porque ya no es tan fuerte en algunos segmentos, es más fuerte en otros. ¿Cómo ha sido esa transición? Sí. Bueno, la idea es anticiparnos a los cambios tecnológicos y las necesidades, precisamente, de nuestros usuarios. Hoy estamos embarcados en todo este viaje de la inteligencia artificial, muy enfocados en desarrollar productos y servicios que acompañen a las personas, a las empresas en esta transición, en medio de una disrupción tecnológica que ha resultado todavía una incógnita para muchos, pero que estamos seguros, si la usamos para el bien, puede traer muchos beneficios para la humanidad, como muchas mejoras, por ejemplo, en la equidad digital. Entonces, la compañía trata de continuamente mantenerse vigente haciendo eso, estando muy atenta a las necesidades de nuestros clientes, anticipándonos en la producción de productos y servicios que puedan acompañarlos en esos viajes y habilitando siempre las posibilidades tecnológicas de nuestros clientes. ¿Todavía son fuertes en temas de hardware o ya están más dedicados a temas de software y desarrollo? No, nosotros estamos en todos los espacios. Estamos en el tema del hardware, en cómputo de impresión, principalmente habilitando infraestructura para inteligencia artificial y conectándola, digamos, habilitando procesos para que el cliente pueda hacer las cosas más rápido, más eficiente, con menores costos, tanto en su vida personal como en su vida profesional y generando experiencias, habilitando la colaboración, porque hoy que el trabajo híbrido es una realidad, y enfocándonos principalmente en entregar soluciones y experiencias a nuestros clientes. Varios de los que yo he tenido acá han escalado en sus carreras, así como tú. Yo le he preguntado una vez a Ricardo Jaramillo, que es el presidente del Grupo Sura, él venía de trabajar 25 años en el grupo, y yo le preguntaba, cuando te nombraron presidente, ¿las cosas cambiaron? Y me dice, sí, la gente empezó a tratarme diferente. Como, don Ricardo, ¿te pasó algo parecido cuando llegaste a ser directora general? ¿Cambiaron las cosas o no? Cambian un poco, sí, cambian un poco, la gente te ve con un poco más de distancia, pero yo he tratado de mantenerme siempre muy cerca al equipo. A mí me encanta trabajar un broco un hombro. Lo mío es sentarme, dibujar los problemas en un tablero, encontrar soluciones. Entonces trato de mantenerme muy activa alrededor de eso, de reunirme con los diferentes equipos para ayudarles a buscar cómo evolucionar, sacar lo mejor de las personas es lo que más me gusta a mí. Entonces crear esos espacios de trabajo conjunto nos ayuda a estar más cerca y a escucharlos constantemente. Voy a la oficina todos los días. Sandra, gracias por haber estado acá. Encantada de estar en este espacio, Rodrigo, la verdad, maravilloso. Además, muy divertido. Sí, gracias a ti por tu exposición, por tu tiempo. Y como siempre les digo, síganos en redes sociales para que estén pendientes de lo que viene, los próximos invitados, y para que sepan de las primicias y las noticias de economía y de negocios de América Latina y de Colombia. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.